Si tú me dieras tus labios granas, si tú me dieras amor y calor A nadie, a nadie se los diría, que tú me has dado sabor a limón Si tú me quieres y yo te quiero que no se rompa jamás nuestro amor Nosotros sabemos que nos queremos y que sentimos la misma ilusión Sabor a limón tus labios, sabor a limón tu voz Tu piel a limón me sabe y tu huele a limón tus cosas Con tanto limón me tiene mi cabeza casi loca Y quiero quererte tanto que no pienso en otra cosa Sabor, sabor, sabor a limón, sabor, sabor, sabor a limón Si tú me dieras tus labios granas, si tú me dieras amor y calor A nadie, a nadie se los diría, que tú me has dado sabor a limón Si tú me quieres y yo te quiero que no se rompa jamás nuestro amor Nosotros sabemos que nos queremos y que sentimos la misma ilusión Sabor a limón tus labios, sabor a limón tu voz Tu piel a limón me sabe y tu huele a limón tus cosas Con tanto limón me tiene mi cabeza casi loca Y quiero quererte tanto que no pienso en otra cosa Sabor, sabor, sabor a limón, sabor, sabor, sabor a limón Estamos solos como soñamos Viviendo nuestra locura de amor Solamente eres mi vida porque me llenas de satisfacción Con yo tenerte me sobra el mundo y el mundo es mío teniéndote a ti La vida pasa y no se para y no se preocupa de que no es feliz Sabor a limón tus labios, sabor a limón tu voz Tu piel a limón me sabe y tu huele a limón tus cosas Con tanto limón me tiene mi cabeza casi loca Y quiero quererte tanto que no pienso en otra cosa Sabor, sabor, sabor a limón, sabor, sabor, sabor a limón Sabor, sabor, sabor a limón, sabor, sabor, sabor a limón Dejar que pase el abuelo a descansar El pobre ya no se puede tener de pie Está doblado su cuerpo de trabajar Sus piernas como su brazo no pueden guiar Cuántas veces nos cuidó Besando nuestras mejillas Y su cuerpo nos sirvió De que una cosmo de silla Dejarle, dejarle pasar Dejarle, dejarle pasar Y los años que tenga de vida Que viva contento, tranquilo y en paz Que yo no sepa que nadie le da un amor Que llera su sentimiento Y su veje Aquel que no esté conforme De verle aquí Que salga por esa puerta Sin discutir Cuántas veces nos cuidó Cuántas veces nos cuidó Besando nuestras mejillas Y su cuerpo nos sirvió De que una cosmo de silla Dejarle, dejarle pasar Dejarle, dejarle pasar Y los años que tenga de vida Que viva contento, tranquilo y en paz Dejarle, dejarle pasar Dejarle, dejarle pasar Y los años que tenga de vida Que viva contento, tranquilo y en paz Dejarle pasar Mi caballo está enamorado De una yegua blanca Y por ella se beben los vientos Y se va de casa Solo quiere subir el camino Donde está la alberca Y ofrecerle a la yegua A los tallos de la hierba fresca Caballo, caballo, caballo corinto Te mueres, te mueres de amor En dos ocasiones he visto La muerte a tu alrededor Caballo, caballo corinto Por Dios no te vaya Y no me arrebate un trozo del alma Caballo, caballo corinto Por Dios no te vaya Y no me arrebate un trozo del alma Me lo llevo conmigo a la feria Y aunque está contento Se le nota que vive a la yegua En su pensamiento Ha perdido vigor y belleza Ya hasta la mirada Caballo, caballo corinto Y del brillo que había en su pelo Ya no queda nada Caballo, caballo corinto Te mueres, te mueres de amor En dos ocasiones he visto La muerte a tu alrededor La muerte a tu alrededor Caballo, caballo corinto Por Dios no te vaya Y no me arrebate un trozo del alma Caballo corinto Por Dios no te vaya Y no me arrebate un trozo del alma Caballo, caballo corinto Te mueres, te mueres de amor En dos ocasiones he visto En dos ocasiones he visto La muerte a tu alrededor Caballo corinto Caballo corinto Por Dios no te vaya Y no me arrebate un trozo del alma Caballo corinto Por Dios no te vaya Y no me arrebate un trozo del alma Caballo, caballo corinto Te mueres, te mueres de amor En dos ocasiones he visto El tener amigos que te correspondan Eso es más difícil que ganar la gloria Lo digo porque a un amigo necesité, el día que nos citamos no apareció Sabía por el motivo que lo llamé, por eso me dio la espalda y no llegó Ese amigo mío en quien confiaba, más que a mi familia lo consideraba Pero el día más difícil de mi vida me falló, porque nunca fue mi amigo como él me aseguró Un amigo, si es amigo, no se echa para atrás, en lo malo y en lo bueno se demuestra la amistad Me juró mil veces que me pagaría, todos los favores que por él hacía Y todo que den palabras que no cumplió, que poco valor le daba a mi amistad Un hombre que sea hombre y tenga honor, no debe llevarse amigo si no es verdad Ese amigo mío en quien confiaba, más que a mi familia lo consideraba Pero el día más difícil de mi vida me falló, porque nunca fue mi amigo como él me aseguró Un amigo, si es amigo, no se echa para atrás, en lo malo y en lo bueno se demuestra la amistad En lo malo y en lo bueno se demuestra la amistad Yo no sé lo que tiene, tiene tu cara Que a la virgen trianera, todos te compara Yo no sé lo que tiene, tiene tu boca Que a la gente del barrio, la vuelven loca Pero sé que me tiene, ya la he perdido Y los que te han mirado, te amo rendido Ay virgencita, ay virgencita Y qué culpa tú tienes de ser bonita Y qué culpa tú tienes de ser bonita Yo no sé lo que tiene, tiene tus dientes Que si ríes y pira, amor ardiente Yo no sé lo que tiene, tiene tu boca Que a la gente del barrio, la vuelven loca Pero sé que me tiene, ya la he perdido Y los que te han mirado, y amor renvío Ay virgencita, ay virgencita Y qué culpa tú tienes de ser bonita, y qué culpa tú tienes de ser bonita, de ser bonita. Mientras quede un retazo de cielo y un puñado de tierra, viviré para ti. Mientras quede una lluvia en el suelo y una flor de perfume, viviré para ti. Mientras quede una nube que pase y una ola que llegue, viviré para ti. Mientras quede un soplo de viento y una estrella tan hombre, viviré para ti. Para ti, porque tú serás un retazo de cielo para mí. Para ti, porque tú serás una hierba en el suelo. Para mí, para ti, porque tú serás esa nube que pase. Para mí, para ti, porque tú serás ese soplo de viento para mí. Para ti, porque tú serás un puñado de tierra para mí. Para mí, para ti, porque tú serás esa flor de perfume para mí. Para ti. Mientras pueda saber que tus manos acarician mis manos, viviré para ti. Mientras pueda decir con mis labios, vida mía, te amo, viviré para ti. Mientras pueda decir con mis labios, vida mía, te amo, viviré para ti. Para ti, mientras pueda llevar en mi alma tu imagen grabada, viviré para ti. Para mí, para ti, porque tú serás un retazo de cielo para mí. Para mí, para ti, porque tú serás una hierba en el suelo. Para mí, para ti, porque tú serás esa nube que pase. Para mí, para mí, para ti, porque tú serás un puñado de tierra para mí. Para mí, para ti, porque tú serás esa flor de perfume para mí. Para mí, para mí, para ti, porque tú serás una hierba en el suelo. Para mí, para ti, porque tú serás esa nube que pase. Para mí, para mí, para mí, para ti, porque tú serás un puñado de tierra para mí. Para mí, para ti, porque tú serás esa flor de perfume para mí. Cinturón de oro Cinturón de oro y vestido blanco por el campo verde ibas caminando. Yo te estaba mirando desde mi cabaña pero tú no sabías que yo te miraba y te vi desnudarte debajo de un pino y desnuda bañarte en las aguas del río. Me cegó la luz de mi pensamiento y hasta el río fui loco de contento al llegar allí. Tu vestido blanco te tapaba ya todos tus encantos. El que no te ha visto en aquel momento no podrá en su vida desear tu cuerpo. Te abrazaban las aguas con tanto deseo que en el hombre más hombre escapar de hacerlo. Yo quería salvarte de aquellos abrazos pero el aire que hacía cortaba mis pagos. Me cegó la luz de mi pensamiento y hasta el río fui loco de contento. Al llegar allí tu vestido blanco te tapaba ya todos tus encantos. Tú serás mi vida mientras yo respire a donde es el mundo pa' que yo te olvide. Mi cabaña la hice de oro y de plata, la jurí con la delfa y mi amar de ar. O si quieres un día quitarte la ropa que en el aire te toque tu piel ni tu boca. Me cegó la luz de mi pensamiento y hasta el río fui loco de contento. Y al llegar allí tu vestido blanco te tapaba ya todos tus encantos. Me cegó la luz de mi pensamiento y hasta el río fui loco de contento. Y al llegar allí tu vestido blanco te tapaba ya todos tus encantos. Me cegó la luz de mi pensamiento y hasta el río fui loco de contento. Y al llegar allí tu vestido blanco te tapaba ya todos tus encantos. Díaz de nuevo, la luz de mi pensamiento y hasta el río fui loco de contento. El agua, el agua, el agua Mi caballo no bebe de fuente ninguna si no es transparente Pues le gusta mirarse al tiempo que bebe su gris y su frente Que tiene el agua, que tiene el agua, que tiene el agua Que parece de copos de nieve y no está clara, no está clara El agua, el agua, el agua En un charco del campo bebió mi caballo a gusto y contento Porque el agua de lluvia estaba más limpia que mi pensamiento Que tiene el agua, que tiene el agua, que tiene el agua Que parece de copos de nieve y no está clara, no está clara El agua, el agua, el agua Mi caballo prefiere beber rocío que tiene las flores Porque siempre está claro, igual que los cantos de los señores Que tiene el agua, que tiene el agua, que tiene el agua Que parece de copos de nieve y no está clara, no está clara Que tiene el agua, que tiene el agua, que tiene el agua Que tiene el agua Que tiene el agua, que tiene el agua Que tiene el agua Con los toreros y con los rancheros de nombre español México brilla como una cuadrilla de sangre y de sol Rosas hermosas igual que Sevilla tiene Michoacán Y por la rea conquistando novia revive Don Juan A la guitarra las manos del morne Mientras se llena de coplas Chapultepec Y con la luna en el risco luce un zarape jalisco Con un zodíaco de luz Guadalajara, la Cochabala y el parque de... Y el parque de Iguazú México, México, México lindo mi corazón Yo te lo brindo México, México Plaza con soportales y catedrales en Veracruz Para quedarse a vivir Tu sol parece decir Con clara luz que no engaña Que quiere relucir por encima del mar Para más unir A México con España Son los gitanos los primos hermanos de Cuatimosí Y una y la azteca mueve las veletas por el albaicín En Guadalupe la piedra de España quiso ser altar Llamado Nervo con su bello verbo nos hizo llorar Rilla de gallos con crestas de capital Música Y duele a besos y fiesta ciudad guzmán Y de los viejos volcanes Brota una lumbre de afanes como imperial surtido Viva Chihuahua, Sintelanagua Y en el percar Y en el percar una flor México, México, México lindo mi corazón Yo te lo brindo México, México Plaza con su portales y catedrales en Veracruz Para quedarse a vivir Tu sol parece decir Con clara luz que no engaña Que quiere relucir por encima del mar Para más unir A México con España Y ole Y ole La feria es una rosa con hoja de cristal que va girando, girando por las calles del feriar que lleva girando, girando por las calles del feriar desde Jerez a Sevilla y Olé, desde Guadín a Granada y Olé Yo voy para la feria, pídeme, pídeme niña caramelito verde, de menta y piña, pínteme De la feria del coronín, donde estuve pensando en ti Te traí una campanillita con el din, 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 din La dejé colgar en tu jardín, por si el aire mueve el jazmín Te despierte, te despierte la campanillita con el din, 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 din He visto allí zarcillos con lazos de Corán Y vi mantones bordados con barquitos por la mar Y vi mantones bordados con barquitos por la mar Desde Jerez a Sevilla y Olé, desde Guadín a Granada y Olé Yo voy para la feria, mírame, mírame niña Cuidado con tu mare, que no te riña, mírame De la feria del coronín, donde estuve pensando en ti Te traí una campanillita con el din, 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 din La dejé colgar en tu jardín, por si el aire mueve el jazmín Te despierte, te despierte la campanillita con el din, 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 din Ay, con el din, 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 din Mare, mare si usted me lo manda pongo en venta al olivar y los naranjos de Utrera y la viña de Alcalá menos el caballo negro que en Benamí compré ese no lo vendería ni aunque me lo mande de usted Caballo, caballo negro que va galope por los rastros sembrando luna caballo, caballo negro que me conduce frente a unos ojos verdes aceitunas sin tirarte de la rienda caballo adivina mi intención y me lleva por la senda de mayo donde está mi corazón caballo, caballo negro como reluce cortando alegre la noche en dos caballo, caballo negro yo me hago cruce lo bien que sabe, lo bien que sabe quién es mi amor Mare, mare por todo lo del mundo no me la debe nombrar ni me revuelva esta herida que jamás se ha de cerrar caballo, caballo negro que va galope por los rastros sembrando luna caballo, caballo negro que va galope por los rastros sembrando luna caballo, caballo negro ya no me lleva frente a unos ojos verdes aceitunas caballo, caballo negro que de bocao corta la noche como un ciclón caballo, caballo negro quien te ha contado que está de luto, que está de luto ay, 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 ay que está de luto no me seas caprichosa, caprichosa Que no me seas caprichosa, caprichosa Porque harás que me revele, revele Porque harás que me revele Que una cosa son las rosas, las rosas Y otra cosa los clavele No me vengas con Belén No me vengas con Belén Que si voy y que si vengo Y después ni vas ni vienes Son rosas granas, son rosas granas Los labios ronde mi tana Dame la mano, dame la mano Que somos niñas, primos hermanos No me trates como un niño, como un niño Que no me trates como un niño, como un niño Ni me des tanto carréñete, carréñete Ni me des tanto carréñete Y a la hora del cariño, cariño Agarra la puerta y véñete No me vengas con Pamplina No me vengas con Pamplina No me vengas con Pamplina Que si lirios, que si rosas Son rosas granas, son rosas granas Los labios rojos de mi tana Saben a fresa, saben a fresa Tus labios, niña, cuando me besas Son rosas granas, son rosas granas Los labios rojos de mi tana Saben a fresa, saben a fresa Tus labios, niña, cuando me besas Son rosas granas, son rosas granas Los labios rojos de mi tana Saben a fresa Y a la hora del amor, me besas Yo vi bañarse una negra Entre dos cañabrales Y con el ruido del agua el cantar De los turquíos de ella Más ella le contestó con un arranque del alma Déjame que goce en calma que yo gozosa me miro Mientras se me van guajirón Mientras se me van guajirón Más ella le contestó con un arranque del alma Más ella le contestó con un arranque del alma Un hombre que allí llegamos Dijo Cuba hermosa perla Yo quisiera protegerla y su ampar Lo ofrecía Más ella le contestó con un arranque del alma Déjame que goce en calma que yo gozosa me miro Mientras se me van guajirón Mientras se me van guajirón Una llosa y una palma Más ella le contestó con un arranque del hurricane Más ella le contestó con un arranque de las hojas De la meta que Me voy a hacer en calma que ella ¡Gracias! 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 Se con el llanto en la mejilla con el hombre sin razón que te ha ofendido, la más fina de la rosa de Sevilla cuando el alba se corona de rocío. Ven a mí tu rostro soberano, de allí a la cruz de tu querer, porque yo de moro es cristiano, lo mismo que un hermano te voy a defender. Tengo una hermanilla chica. ¡Hala, hermano tuya! Santa de mi devoción, campanario que repica dentro de mi corazón. Arcoí de los cielos, figurilla de marfil con las trenzas de tu pelo amor. Se pasearme en... Banderola que publican con orgullo en tu balcón. Tengo una hermanilla chica que mi pena glorifica dentro de mi corazón. Deja, niña, que la noche se villana cuando el viento se emborracha de azar. Yo me acerco a la ventana de mi hermana y le canto a mi rosario de cantar. Quiero ser cobijo pa' tu pena. Quiero ver tus labios sonreír. Quebraré cantando tu caena, quebraré cantando tu caena, ramito de azucena, capullo de alelí. Tengo una hermanilla chica. Santa de mi devoción, campanario que repica dentro de mi corazón. Arcoí de los cielos, figurilla de marfil con las trenzas de tu pelo amor. Tengo una hermanilla chica que mi pena glorifica dentro de mi corazón. Dentro de mi corazón. Entre Romero y Jara Entre Romero y Jara Cantaba como un jirguero El jirguero Su guajira Como un jirguero Cantaba Al tomillo y el romero Que su aroma la embriagaba El romero Respondió No me cortes todavía No me cortes todavía Deja que pueda echar flor Al rozarle Y un día Y un día He de quitarte una flor Una flor Una flor Yo le quité La más fina Que tenía Con su aroma Y su perfume Me embriagó Patuada Patoa la vida Patua la vida Món 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 Gracias por ver el video.